Hola Pedro Canao, soy Yuli Michelle, estás igualita Eres la mejor canao que he visto También eres la única, pero sí Gracias, qué bueno que te guste Me encanta No sabía que te gustaba Demon Slayer Sabes que no sé nada de anime japonés en realidad Entonces, ¿cómo sabías que Canao era la chica que le gustaba a Tanjiro? No tenía idea Lo busqué en internet porque sabía que te gustaba Y quería darte una sorpresa No, lo lograste Estás increíble Tú siempre dices Que yo soy la chica de tus sueños Pero en realidad nunca he hecho nada para merecerlo Entonces cuando me dijiste que estabas confundido Me dio mucho miedo perderte Entonces hice esto para Para demostrarte que me importas Aunque me sienta muy extraña Vestida así Michelle, tú eres Tú Eres Y siempre serás la chica de mis sueños Gracias por aguantar mis caprichos Gracias por aguantar mis locuras Ahora cuéntame ¿Qué es esta serie? ¿De qué estoy vestida? ¿Qué soy? A ver Eres una cazadora de demonios ¿Ya? Ya Si eres muy rápida Y cada vez que vas a tomar una decisión Lanzas una moneda para elegir O sea Y si sale cara o sello Tú me entiendes Sí Pero ¿Somos enamorados o no? No pues En la serie A ver, a ver Paso, paso En el primer capítulo Matan a toda la familia de Tanjiro O sea, los demonios Matan a toda la familia de Tanjiro Menos a la hermana Porque la hermana se convierte en un demonio Ah, es la que tiene el bambú en la boca, ¿verdad? Sí, sí Es para que no muerda nadie Ah, vamos Mira, tengo la entrega de contacto Ala, qué loco ¿Qué salió? ¡Ay, qué lindos! ¿Ya volvieron? Estamos en conversaciones ¿Por qué quieres? ¡Ay, fire! ¡Ya, cállate! Ustedes tómense su tiempo Aclaren las cosas Para que no apresuren nada No, no hagan No tomen ninguna decisión por presión social Seguen lindos Sí, eso Hablar con ustedes me sirvió mucho Me hizo darme cuenta Que nunca había hecho nada especial Por Pedro Y él siempre era el que estaba detrás mío Ajá Sí Sí o no Pero decirte de canado Te quitó todo lo malo Y te puso mil puntas Me siento un poco ridícula La verdad Pero así es cuando Alguien realmente te importa ¡Ay, qué lindos! Los ojos Muy bien dicho, hermana Cuando de verdad te gusta alguien Estás dispuesto a ser ridículo ¡Y no pienses! ¿Por qué no? Chicos, creo que estamos sobrando aquí ¡Ey! Tú Ni tú Ni tú Se van Yo creo que ya es hora de que hablen, ¿no? Sí, dense una oportunidad ¡Nosotros! ¡Nosotros! Sí, lo que estamos sobrando aquí Gracias.